Hey Jerry, mire este éxito, en White Trisace, tú lo conoces menos de la rumbo. Eso que tú tienes ahí, que yo me lo comí. Y tú quieres repetir, pero ya no estoy pa' ti. Ahora es tu respeto, es una respetadita. Si tú quieres estar conmigo, conmigo y con tu amiguita. Hazme una tontita, hazme una tontita, que yo te voy a hacer lo rico contigo y con tu amiguita. Hazme una tontita, hazme una tontita, que yo te voy a hacer lo rico contigo y con tu amiguita. ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! Que yo quiero hacerlo rico contigo y con tu amiga Vamos pa' allá Vamos pa' allá Que yo quiero hacerlo rico contigo y con tu amiga No quiero estar con las dos Ya sabes todo lo que se siente Vamos a meterte en la talla de nosotros Y no me importa lo que diga la gente Tú tienes que entender que estás rico Y como quieras siempre clasifico Como te gusta hacerte la diva Pero tú sabes mami que yo soy vivo Haz una tortita, haz una tortita Que yo quiero hacerlo rico contigo y con tu amiga Haz una tortita, haz una tortita Que yo quiero hacerlo rico contigo y con tu amiga Vamos pa' allá Vamos, vamos pa' allá Que yo quiero hacerlo rico contigo y con tu amiga Haz una tortita, haz una tortita, haz una tortita Vamos, vamos pa' allá Vamos, vamos, vamos pa' allá Que yo quiero hacerlo rico contigo y con tu amiga No venga diciendo que tú no me quieres Yo sé que tú estás frita, pero cuando tú me lo haces a mí Siempre pensé en tu amiga, esto se ama hacerlo Ahora, el tío mata moro que te cita Ahora, el tío de un play, yo lo sé Esto se ama hacer la tripa tita Me quita, yo te lo oí, conmigo no jugará Oye, yo te voy a darío mi destino Oye, tú sabes, yo soy el igual Tú sabes que te colectivo en camino Pa-pa-pa-pa-pa-pa-po-po-po-po-po-po ¿Y cómo Cintia? Y cómo Mary ¿Quién tú lo conoces? El menor hambúrguena Ay, fama una tortita, fama una tortita Que yo te voy a hacer lo rico contigo y con tu amiguita Amo una tortita, amo una tortita Que yo te voy a hacer lo rico contigo y con tu amiguita Mira, esto fue con todo mundo Que tú sabes que yo tengo tres niveles El buen tres hace, esto es kimba, kimba, pa' que suene Vamos pa' allá, vamos, vamos pa' allá Que yo te voy a hacer lo rico contigo y con tu amiguita Vamos pa' allá, vamos, vamos pa' allá Que yo te voy a hacer lo rico contigo y con tu amiguita El buen tres hace, esto es otra liga, como se hace El Jerry, con más reglas como Terry El menor de la rumba, tú lo conoces Seguimos haciendo los filmos pero diferente De la fría, no te la calientes ¡Bum, buddy! ¡Bum, buddy! ¡Bum, buddy! Gracias.